Julieta va a tratar de hacerlo volar solito, ¿ok? Lista ¿Cómo? ¿Cómo puedo? Apunta para el otro lado Al revés, al revés Así ¿Así? ¿Y lo largo y lo corto? Pero para allá Espera, alto, alto, alto Yo no sé Yo no sé Ahí está, ahora sí No, no, no Pero, ¿agárralo de lo verde? ¿De lo verde cuál? Con la punta hacia arriba ¿Con la... ¿Este no? No, de ahí no No, ¿por qué lo sueltaste? ¿Cómo? De acá, mira De lo verde, esto De donde se junta con el hilo ¿Aquí? Sí ¿Para qué? Ajá, y lo sueltas ¿Y ya? ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Ay, Anastra! ¿De regoces tú solito? Suelta el hilo, suelta el hilo ¡Párate y suelta el hilo! Parada Suelta el hilo, suelta el hilo Suelta el hilo Sueltalo Ajá Sí No, no, no Sin correr Ya necesitas correr Muy bien Muy bien ¿Qué? Muy bien Suelta el hilo